totalmente ebrios por si acaso pero papi totalmente ebrios mire como como se han entrado acá no puede ni pararse el señor no me puedo parar sí señor sí sí mire sí por si acaso la señorita más sí 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 estoy grabando pero estoy grabando le ha tenido aquí estoy grabando la enseñanza mire están todos borrachos todos ebrios sí yo soy señor yo soy porque ustedes no se van a hacer cargo de lo que han hecho se están escapando don modesto por si acaso se están escapando todos ellos son el dueño de la lo que se dice que está ahí ah no 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 no